hola amigos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este símbolo que podemos encontrarlo en los patrones de tejido con dos agujas significa tejer tres puntos juntos al derecho segundo punto en el medio aquí por ejemplo tengo una revista alemana revista bastante de hace bastantes años ya 1987 y aquí está este símbolo lo dibujan así ven también por ejemplo tengo un libro 260 patrones el libro nuevo con patrones japoneses y también utilizan el mismo símbolo es este así se ve miren segundo punto en el medio quiere decir que los puntos no se inclinan ni hacia la derecha ni hacia la izquierda sino simplemente al tejer tres puntos juntos ahora vamos a tejer los puntos este punto queda justo en el centro y se ve muy muy bonito como lo hacemos voy a tejer esta vuelta hasta el lugar donde tenemos que tejer tres puntos juntos miren aquí tenemos que tejer tres puntos juntos entonces tenemos que cambiar de lugar estos dos puntos los sacamos de la aguja así sin miedo colocamos el primer punto atrás del tejido y este punto delante sobre la aguja izquierda fíjense que este punto no tienen que ir así por ejemplo porque si no no va a salir va a salir punto cruzado ven y el punto no tiene que salir cruzado tiene que salir bien derechito y ahora tejemos estos 3 puntos 1 2 y 3 3 puntos al derecho tomamos los puntos por atrás y tejo 3 puntos juntos al derecho y resulta este bonito punto que queda justo en el medio espero que les guste esa información bien qué bonito queda entonces ya van a saber cómo tejer este símbolo bueno un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau